Entonces les doy la bienvenida a un nuevo seminario del CITECDE, el Instituto de Estudios en Ciencia, Tecnología, Cultura y Desarrollo de la Universidad Nacional de Río Negro. Como saben, el seminario para el CITECDE es una oportunidad de compartir las investigaciones que realizan investigadores, becarios de la unidad ejecutora, a la vez de recibir críticas que sean constructivas, que aporten a los trabajos que están en desarrollo. También es una instancia para investigadores externos al CITECDE, cuyas investigaciones de alguna manera dialogan, cooperan, colaboran con las investigaciones que aquí realizamos, así que les invitamos a quienes están interesados en aprovechar este espacio a que nos contacten. La presentación de hoy está a cargo de la doctora María Ángeles Smart, que nos va a presentar su trabajo La Ciencia, la Técnica y el Arte desde la Teoría Crítica. María Ángeles es profesora y licenciada en filosofía por la Universidad Católica Argentina, magíster en ciencia, tecnología e innovación, con orientación en filosofía e historia de la ciencia por la Universidad Nacional de Río Negro, y doctora en teoría crítica del Instituto de Estudios Críticos de México. Actualmente se desempeña como docente investigadora en el CITECDE y en la Escuela de Artes de la Universidad Nacional de Río Negro. Es profesora adjunta regular en la licenciatura en arte dramático y en el profesorado en teatro. Ha participado en numerosos congresos en torno a la temática de estética, la Escuela Crítica de Frankfurt y la teoría crítica. Y desde el año 2010 escribe la sección de arte contemporáneo en la revista Aire de la Patagonia. Así que les dejamos con María Ángeles. Bueno, muchas gracias Ana, Luciano, por la organización, Manuela. Bueno, la presentación de hoy tiene una característica que es un poco general, con lo cual no es que voy a profundizar tanto en ningún aspecto en particular, pero me pareció una buena idea hacer un pantallazo de algunos conceptos que pueden interesar a distintas personas que formamos parte del CITECDE o que también están interesadas en algunos temas en relación, sea a la ciencia y la técnica o también al arte. Entonces, si ustedes notan que la presentación es un poco como general, la idea es que después en el momento de las preguntas puedan, digamos, podamos charlar de las cosas que más les interese, ¿sí? La presentación es bastante corta justamente para dejar lugar a esas preguntas en los temas que más les interese, porque, bueno, yo elegí una exposición que me parecía que podía abarcar a varios, ¿sí? Bueno, voy a presentar, a ver si me sale como... Ahí me dijeron, seleccionar una estana... No sé si deja ver... A ver si ven ahí... Dice que no, ¿no? Ahí lo ven. Sí, ahí se está viendo. Ah, perfecto. Bueno. Bueno, simplemente acá aclarar un poco sobre la imagen de portada que ha salido en las difusiones, que es una obra de Casimir Malevich... Ah, pero no estamos viendo... No estoy viendo la presentación, estoy viendo tu escritorio. Ah, no. No sé los demás. Uy, je... Lo mismo. Ah. No, se ve la pantalla como que está presentando la pantalla completa. Pero, ah, yo puse una ventana nomás. Bueno, pare. ¿Y qué pongo? Presentar ahora, a ver. Una ventana y tienes que seleccionar la ventana donde te aparezca la presentación, ¿no, Gaby? Sí. Sabés que no me aparece, eso es lo peor. Lo que pasa a veces es, mira, abrí el PowerPoint. Sí. Como que quede abierto en la pantalla. Y después, sin cerrarlo, sin minimizarlo, volvé al Chrome o el explorador. Y ahí de vuelta poné presentar. Vengo haciendo mucho de esto. Sí. A ver. No es fácil decirle que esté conociendo los shades de momentos. Tu pantalla, no. No. ¿Qué pasa que dice que mi pantalla no se puede compartir? Voy a cambiar entonces eso que hice antes, capaz. Ah, acá me dice que no puedo. Sentar ahora. Una ventana, a ver. No, me dice que no. ¿Pero es que lo intente presentar yo? Dale, porfa, Luciano, así no perdemos más tiempo. Y anda diciéndome... Cuando cambiemos. Sí, para seminarios. Bueno, les voy comentando a los demás, así no importa. Esa obra de Casimir Malevich tiene que ver porque Bolívar Echeverría, que es el tercer, digamos, pensador que voy a presentar, ha trabajado bastante la obra de Malevich y su idea de lo que debía ser el nuevo arte suprematista. Sí, Malevich es de principios del siglo XX, ruso, con lo cual también tiene bastante interés, porque es uno de los representantes de las vanguardias artísticas que más ha tenido relación con la ciencia, con la técnica, propio de esta época, ¿no? En la Rusia de principios del siglo XX. Entonces... ¿Se está viendo? Yo sí. Perfecto, gracias. Así que bueno, eso simplemente para ver que después va a aparecer de nuevo Malevich, porque casi todos los autores de la teoría crítica tienen escritos, no solo sobre estética, sino también sobre arte, ¿sí? Específicamente sobre distintos artistas, lo cual siempre es de sumo interés. Listo, Luciano, pasamos. Con respecto al concepto de teoría crítica, a mí me gustó hacer primero un pantallazo del conflicto que tiene, digamos, la formulación o la articulación teoría crítica. Entonces, en un primer momento van a ver, y es a lo que yo específicamente me he dedicado a estudiar, que es cuando se relaciona la teoría crítica con la llamada Escuela Crítica de Frankfurt, ¿sí? ¿Esto qué es? Es un grupo de pensadores que se nuclean en el Instituto de Investigación Social de la Universidad de Frankfurt, que a partir de 1931 estaba bajo la dirección de Max Hortheimer, y que ahí empieza a tener una dinámica muy particular con respecto a los temas y a los métodos que utilizan para la investigación. Entonces, hay un acuerdo en determinados autores en sostener que se va a decir que la teoría crítica es el pensamiento que surge de este núcleo de pensadores. Un dato de color, por si no lo conocen, este instituto lo funda Félix Bail, que en realidad es un alemán, pero que vivió mucho tiempo en la Argentina, ¿sí? Porque el padre tenía una empresa de exportación de granos, o sea, producían granos acá en la Argentina y los exportaban a Europa. Así que siempre se dice que la teoría crítica sale financiada por el campo argentino. Así que dicen, después eso no lo volví a encontrar, que Félix Bail vuelve de grande, de adulto, a radicarse en la Argentina, pero yo eso nunca lo había leído. Entonces, esa es la primera idea de teoría crítica. ¿Qué pasa con este concepto general de teoría crítica? Que involucra a pensadores como Max Horkheimer, Teodor Adorno, Herbert Marcuse, Eric Fromm, Krakauer, y tienen distintos abordajes, Walter Benjamin también, desde un costadito, tienen abordajes bastante distintos y tienen una forma de pensar y una forma de escribir bastante distinta, con lo cual hace difícil que también uno pueda decir que dentro de la teoría crítica hay unidad en sus propuestas. O sea, hay a veces confluencias, pero no necesariamente. Entonces, lo que sí se dice, bueno, son estos autores que se nuclean alrededor del Instituto de Investigación Social. Que el caso de Walter Benjamin es bastante interesante porque, si bien él nunca formó parte del Instituto formalmente, porque además él no estaba en la universidad, porque nunca había presentado su disertación doctoral, él solamente es, digamos, miembro del Instituto a partir de 1937 cuando le proponen que publiquen la revista del Instituto un trabajo particular. Entonces, ahí él empieza a recibir un dinero mensual, con lo cual lo acerca bastante. Pero también, desde el punto de vista teórico, hay que aclarar que si hay una, digamos, una luz o una orientación fuerte en el Instituto, es a partir de las propuestas de Benjamin. Por ejemplo, Adorno lo sigue muchísimo a Benjamin, muchísimo. O sea, como que si bien él estaba siempre como satélite, era más grande, además que Adorno, entonces, y que Horkheimer, con lo cual siempre es una como luz en el camino, podríamos decir, o una inspiración. Otro de los problemas de este concepto teoría crítica, es lo que sostiene Susan Bookmortz, es que no tiene precisión sustantiva. O sea, no podemos decir, estos son los núcleos conceptuales más importantes de la teoría crítica. Y, a su vez, como dice Jay, tiene un impulso antisistemático. Entonces, todo hace que el concepto de teoría crítica sea bastante inasible o, al revés, posible de ser ubicado en distintos autores, distintos momentos y demás. Hoy en día, el concepto de teoría crítica se ha ampliado muchísimo. O sea, de aquel grupo de pensadores de la llamada primera generación del Instituto de Investigación Social o de la Escuela Crítica de Frankfurt, tenemos la segunda generación, la tercera generación, por ejemplo, lo tenemos a Habermas, lo tenemos a Bellmer, pero también aparece esta formulación teoría crítica en unas, en escuelas filosóficas que no están relacionadas directamente con, ni con el Instituto de Investigación Social, ni con la llamada Escuela Crítica de Frankfurt, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy tenemos que se llama también teoría crítica a todo lo que es el post-deleucianismo, mucho Derrida, mucho Lacan, mucho post-colonialismo, o sea, es como un nombre bastante amplio para distintas tradiciones, ¿sí? El post-marxismo siempre está ahí, digamos, como impulso, y eso me parece que es también lo que termina uniendo todas estas distintas formulaciones, que todos, de alguna manera, salen o dialogan con Marx. Lo mismo con el tema de Freud, o sea, una de las fuerzas del Instituto de Investigación Social original, y por eso estaba Fromm, ahí, que era psicoanalista, era su vinculación con Freud. Entonces, por eso también vemos hoy que el lacanismo está muy, si bien, bueno, es posterior, derivación, bueno, todo un problema, tiene que ver con estos intereses psicoanalíticos, ¿sí? Entonces, eso, por ejemplo, yo que estudié en este, se llama 17, Instituto de Estudios Críticos en México, es realmente una inmensidad de temas. Por ejemplo, también tienen todo una nueva línea, que es la que se llama la post-universidad, ¿no? Por eso son un instituto, por eso están afuera de la universidad, y están diciendo, bueno, lo importante, aquello que siempre se está escapando al pensamiento conceptual, está fuera de las universidades, ¿no? Entonces, bueno, como ven, tienen así, como unas teorías muy novedosas, entre muchas otras. ¿Pasamos, Luciano? Yo me centro en esta primera, en esta exposición, en estos autores de la llamada teoría crítica, digamos, de la primera generación, vinculada con los pensamientos y con las elaboraciones de Horkheimer y Adorno. Horkheimer, yo lo elegí porque tiene una reflexión mucho más desarrollada con respecto a la ciencia y la técnica, ¿sí? Adorno tiene otros intereses, principalmente estéticos. Pero me gustó presentar a Horkheimer porque realmente, si acá hay gente que le interesa más el tema de la ciencia y la técnica, desde la teoría crítica, el mejor autor es Horkheimer para abordar en un primer momento. Y acá puse, así como no tiene precisión sustantiva, puse esas notas distintivas que podrían llegar a describir lo que es la teoría crítica propuesta por estos autores, ¿sí? En un primer momento, esto lo dice explícitamente Horkheimer, la teoría crítica es un comportamiento. ¿Qué significa? No es una teoría absolutamente especulativa, conceptual, y tampoco es un partido político. Él dice, es un comportamiento. ¿Qué significa? Es la unión entre una teoría y una praxis. Una teoría que no se entiende sin la praxis y una praxis que no es activismo, no es militancia, sino que es una praxis orientada por conceptos o por inquietudes teóricas. Hay una gran crítica de la teoría crítica, bueno, parece, bueno, un trabajo, hay una gran crítica al concepto y a la separación en teoría y praxis. Ellos dicen, eso es producto del capitalismo avanzado o del capitalismo original. O sea, con la división del trabajo, ¿sí? Propuesta, digamos, en la revolución industrial, se lleva a cabo también la separación entre teoría y praxis. Entonces, aquello que en la realidad no debiera estar separado, a partir de la revolución industrial aparecen estas formas de desenvolverse. La teoría crítica es una teoría que se considera praxis y es una praxis que se considera teórica, ¿sí? Hay otro rasgo fundamental de los autores que oscilan entre el pesimismo y el optimismo, lo cual es bastante interesante. Y, por ejemplo, hay una entrevista que le hacen a Horkheimer en el, creo que es en el sesenta y pico, que la titulan esperar lo malo y sin embargo intentar lo bueno, ¿sí? Siempre es una teoría, es un grupo de pensadores que surgen en un momento histórico bastante conflictivo, la Alemania previa a, digamos, al vencimiento definitivo del hitlerismo, con lo cual siempre hace que estos autores tengan una mirada como muy crítica, muy negativa, muy pesimista con respecto al futuro, pero siempre diciendo que hay que seguir intentando lo bueno, ¿sí? Por ejemplo, Adorno, cuando se exilan en Estados Unidos, porque en Alemania ya había empezado la persecución explícita, directa, los asesinatos, Adorno dice, cuando vinimos a Alemania, a Estados Unidos desde Alemania, cambiamos la certeza del exterminio por la promesa de una agonía espiritual. O sea, esta idea de que Estados Unidos, si bien les estaba preservando la vida, o la posibilidad de preservar la vida, había ahí un conflicto terrible con respecto a qué iba a pasar con los pensamientos, con las reflexiones, con los estudios, con las investigaciones. Especialmente porque uno de los, digamos, puntos más fuertes también de la teoría crítica es su pugna con el positivismo que estaba, y con el pragmatismo filosófico que estaba en auge en Estados Unidos. Entonces ellos llegan en un momento donde las condiciones intelectuales pareciera que no estaban dadas para recibirlos. Y después también me interesó poner esta caracterización, esperar lo malo e intentar lo bueno, porque Bolívar Echeverría siempre dice que no hay que verle el lado bueno a lo malo, sino que hay que desatar lo bueno adentro de lo malo. O sea, la teoría crítica nunca es ver el lado positivo, es construir el lado positivo de algo, que eso es una, es como una, un principio muy fuerte, ¿no? También con todas estas teorías más del positivismo, además anímico podríamos decir. No es cuestión de ver el lado bueno a lo malo, sino de construir, de desatar, de articular lo bueno a pesar de todo lo malo. Esta tercera característica tiene que ver con las condiciones en que aparece la teoría crítica, ¿sí? En la Alemania nazi. Y después otra de las cosas que me interesó compartir es esto de cuáles, así como no tienen conceptos que los unifiquen, sí tienen una propuesta metodológica. En Horkheimer se llama lógica negativa y en Adorno se llama dialéctica negativa. La dialéctica negativa es mucho más, está mucho más desarrollada por Adorno y de hecho tiene como todo un modo, un método, ¿sí? Entonces, la lógica negativa es simplemente ir, Adorno, Horkheimer dice, que la mente funcione con y esto y aquello, no el o, ¿no? El siempre, lo que parece de un lado, qué observaciones puede haber del otro. O sea, es un constante seguir el método hegeliano de afirmación, negación, superación, o lo que se ha llamado también tesis, antítesis, síntesis. O sea, esta idea de que el conocimiento, que la verdad, no aparece con la afirmación, sino justamente a partir de la negación de esa afirmación que me permite una superación posterior, que a su vez también tiene que ser negada, ¿no? Entonces, esa es la dialéctica negativa o la lógica negativa. ¿Qué eso hace? Que es una, es una, también es una crítica, la idea es una crítica inmanente. ¿Qué significa? La crítica no tiene que ser externa a un sistema o una realidad, sino encontrar los propios elementos negativos en esa realidad, ¿sí? Yo siempre pongo el ejemplo. Los partidos políticos no tiene que ser la afirmación y la oposición. O sea, la crítica tiene que ser una autocrítica del propio sistema que encuentra en sí mismo aquellos elementos que lo están negando. Pero ¿para qué? Para proponer una superación. Y esto también aparece con Benjamin con la llamada crítica de arte. La crítica de arte tiene que ser inmanente. O sea, tiene que ser una crítica que opera con los propios elementos de la obra de arte, no con conceptos exteriores. Ahora después lo desarrollo un poquito más. Y por eso esta idea de Nietzsche que dicen que se le aplica perfectamente adorno, que es, si algo está cayendo, empújalo. O sea, esta es la teoría crítica. Si algo ves que se está derrumbando, pegale el golpe final, ¿sí? Y algo muy particular también que esto está en adorno, que son los conceptos cognitivos críticos. ¿Qué es lo que hace tan difícil la lectura de adorno y tan difícil en general la lectura de estos autores? ¿Por qué? Porque los conceptos no son afirmativos. Son justamente bipolares y dinámicos. ¿Qué significa? Por ejemplo, el concepto de individuo para estos autores no es un concepto estático. Entonces, si ellos están hablando del individualismo liberal, va a ser un concepto negativo. Pero si están hablando de una organización social totalitaria, la revalorización del individuo va a ser un aspecto positivo. Entonces, el concepto no tiene valores universales, sino que tiene un valor contextuado históricamente. Dependiendo en qué sistema esté utilizando ese concepto, el concepto puede ser positivo, negativo, estático o dinámico. Entonces, esa es una de las razones por las cuales es tan difícil entender a estos autores porque a veces uno tiene que ver qué lugar ocupa ese concepto en ese momento de la discusión histórica o en ese momento de su texto. El otro ejemplo clarísimo es el concepto de aura que aparece en el texto de 1936 de Walter Benjamin, que uno lee la primera parte del texto y está haciendo una como celebración del aura, ¿no? De esa obra de arte que es un aquí y ahora, que tiene una cierta lejanía, que tiene una autenticidad que es genuina, pero en la mitad segunda del texto empieza a celebrar la devaluación o la muerte del aura. Entonces, ahí uno ve la cantidad de problemas que ha tenido la interpretación de ese texto y tiene que ver con que el mismo Benjamin está utilizando el concepto aura con distintas connotaciones o por lo menos con una connotación dinámica, ¿no? El arte aurático, él lo extraña, lo añora, hay una nostalgia terrible del arte aurático, pero después le da la bienvenida de una manera maravillosa a lo posaurático, ¿no? Entonces, eso es propio de la teoría crítica. Los conceptos tienen esta característica. ¿Pasamos, Luciano? No me quiero extender mucho. Bueno, esto voy a decirlo también muy rápido. Otra obra de Malevich, uy, quedó toda como los datos corridos, pero una de las características y que hace también que la teoría crítica haya sido tan leída por la gente relacionada con el arte, tiene que ver con que ellos siempre utilizaron la imaginación, la fantasía y las posibilidades de relaborar imaginativamente la realidad como una posibilidad para salir del estado actual de las cosas. Por eso no terminan de ser pesimistas. Son pesimistas en el análisis, en el diagnóstico social y político y de lo que sucede, pero el modo de salir de eso es operar a través de la imaginación, ¿sí? Y de la fantasía. Entonces, esto es una, voy a pasar después la diapositiva de Jorge Heimer, medio rápido para no hacerlo muy largo, pero por ejemplo, cuando Jorge Heimer critica la racionalidad instrumental, cuando él lo que dice es que la ciencia no ha cumplido con las promesas, que la ciencia realmente con todas las posibilidades emancipatorias que tiene, no, realmente no lo está llevando adelante. Una vez yo escuché una conferencia de otro tema y era tal cual, era pensar, la cámara de gas es la lógica de la fábrica puesta al servicio de la destrucción. Entonces, así como la ilustración tenía como idea de que los avances científicos, los avances tecnológicos, técnicos, industriales, iban a servir para la liberación, la experiencia del siglo XX, es que han servido principalmente o también para la destrucción. Entonces, esa es la gran crítica de la racionalidad instrumental, que se ha olvidado de esto que tiene que ver con los aspectos creativos, estéticos, receptivos de la racionalidad, que son aquellos que operan con la fantasía, con la imaginación, de ver el estado de cosas tal cual están aconteciendo, pero poder configurar un estado distinto. Y el materialismo se ve en estos autores, un materialismo heredado de Marx, es que uno lo puede reconfigurar con los mismos materiales de la realidad. Y por eso dicen es el esquema del enigma o del acertijo. Cuando a uno le proponen un enigma o un acertijo, la respuesta ya está en los mismos elementos de la formulación de ese acertijo. O sea, ahí está el secreto. Entonces, hay que descubrir en la realidad, tal cual acontece en lo que está pasando hoy en la organización científico-tecnológica, los modos en que estos mismos elementos puedan articularse de una manera diferente. ¿Qué es el modo como trabaja el artista? Toma materiales ya existientes y los reconfigura en un orden superador y en un orden, podríamos decir, guiado por la fantasía, guiada por las posibilidades, guiado por las alternativas y no por el estado de cosas, ¿sí? Luciano, pasamos la siguiente de largo y la otra. Después, el que quiera, podemos volver a Horkheimer, ¿sí? Con el tema de la crítica a la razón instrumental. Benjamin, acá ya un poquito me adelanté con su propuesta. El libro quedó un poquito ahí cortado, pero es la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. El tema del texto es justamente la pérdida del aura, la devaluación del aura. Entonces, tiene esa complejidad, el concepto de aura es ambivalente, ¿sí? Y lo que tiene el texto de Benjamin, que es hermosísimo, es que también es una como contraposición a los diagnósticos que después hicieron Horkheimer y Adorno en su libro, La dialéctica de la ilustración, con su análisis de las industrias culturales. Benjamin, ¿sí? Todo el mundo dice, pudo seguir siendo optimista en este texto porque murió joven, ¿sí? Muere, digamos, él toma, se suicida ante que la Gestapo le estaba pisando los talones, es toda una historia terrible, la de Benjamin, pero él en el 1940 se suicida, pero siempre dejó esa esperanza en el arte comunista, en el arte posaurático, en un arte colectivo que podía proponer la emancipación humana. Lo que van a decirle, Horkheimer y Adorno, en el 1944, con su siguiente libro, es esa emancipación no ha sucedido. El arte de masas hoy no emancipa, sino que nos esclaviza aún más. También podríamos ver qué es lo que está pasando hoy, ¿no? Con la tecnología y demás con respecto al arte y que estos, Jorge Jaime y Adorno, dice, se hicieron una más de las mercancías, ¿no? El problema de la industria cultural es que ha asimilado el arte a la mercancía. Lo mismo que ha hecho con la ciencia, ¿sí? Pero lo interesante de la propuesta del arte posaurático de Benjamin es que vislumbra esta nueva relación que puede tener el ser humano con la tecnología y él lo ejemplifica con el actor de cine, que a diferencia del actor del teatro, tiene un aparato que lo está como haciendo de intermedio. Y dice, esa forma de hacer arte, que es a través de la técnica, porque ya el cine, la fotografía son formas artísticas donde la reproductibilidad está puesta en la esencia de su misma creación, nos va desarrollando, educando, como desenvolviendo las posibilidades de tener una relación con el aparato, que sea una relación para la emancipación y no para la esclavitud, como podría llegar a ser una tecnología absolutamente puesta al servicio del sistema económico, podríamos decir, o del sistema productivo, ¿no? Pero para eso, va a decir Benjamin, hay que sacar al arte de su control capitalista. O sea, este texto de Benjamin es un texto muy centrado en las posibilidades que aún él veía en, digamos, una organización comunista, en una organización donde los medios de producción estuvieran en manos del Estado. Como él tampoco experimentó lo que fue la Unión Soviética después, es de los que menos la critica, ¿no? Después sí, Jorge Jaime y Adorno se encargan durante toda su obra de denunciar lo que estaba sucediendo en la Unión Soviética como esa promesa que tampoco había sido cumplida, ¿sí? ¿Seguimos con la otra, Luciano? Y, bueno, esto es simplemente para presentar a Bolívar Echeverría. Bolívar Echeverría era un ecuatoriano que estudió en Berlín y después vuelve, cuando vuelve a América, decide instalarse en México. Él, en un primer momento, es como más lector de Marx, pero después empieza a hacer sus desarrollos más en relación a la teoría crítica, en especial de Adorno y Benjamin, ¿sí? No tanto de Jorge Jaime, pero sí especialmente de Benjamin, a quien tradujo al español, ¿sí? Así que es muy interesante porque es una articulación de la teoría crítica en América Latina. Tiene en sintonía con esto último que decía Benjamin de que había que expropiar digamos a los métodos productivos artísticos, especialmente del cine, del control capitalista. Él lo que dice, y esto me parece muy interesante para que charlemos en algún otro momento, es que la ciencia y la técnica no son neutras. No es que un objeto es neutro dependiendo para qué se lo esté usando, sino que él tiene, tampoco es un sustantivista, sino lo que él está diciendo es que la ciencia y la técnica, como valores de uso, están inmersos en un sistema de significados. Cuando una técnica, cuando un producto, cuando un objeto se realiza, hay una cantidad de significados, de sentidos, hay una acción comunicativa, él lo desarrolla con el concepto de la comunicación, en ese objeto que cuando es consumido también asume ese conjunto de significados, ¿sí? Entonces, ya una técnica capitalista está puesta al servicio del capitalismo. ¿Sí? Eso es como su gran aporte, a diferencia de otras discusiones que todavía están pensando qué pasa con la ciencia y la técnica. Él lo que dice es, todo objeto técnico trae consigo el mundo de cosmovisión, es lo que él llama el campo instrumental, el campo conceptual desde donde fue realizado. Entonces, uno no puede tan fácilmente extraer ese producto del sistema de significaciones en el cual opera. ¿Sí? Es todo, bueno, un tema y que, bueno, igual lo debiera yo fundamentar como él lo hace, pero bueno, acá no tenemos tiempo, ¿sí? Pero sí lo que es interesante es que cuando él lee el texto de Benjamin, la obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica, él hace hincapié en un párrafo que no aparece en las versiones primeras que aparecieron en castellano del texto de Benjamin, que tiene el mismo, muchas formas, tiempos, Benjamin lo escribió, lo reescribió, lo publicó, lo volvió a aparecer. Y hay un párrafo que no aparece en todas sus versiones, pero sí en la traducción de Echeverría, que Benjamin dice que solo la técnica va a poder ponerse al servicio de la emancipación y de la humanidad, sí recupera sus elementos lúdicos que estaban presentes en la primera aparición de la segunda técnica allá por el siglo XI o XII. Esto es muy interesante porque es algo que está en Benjamin, pero que lo explica Echeverría, que es que ellos van a decir que hay una primera técnica, que fue la técnica primitiva, la que tuvieron que realizar o desarrollar los seres humanos cuando la naturaleza lo agredía, cuando había una cuestión de supervivencia extrema, donde el medio natural era el de la escasez. Entonces, por eso siempre la técnica y la ciencia tiene esa característica de manipulación, de dominación y de control de la naturaleza y de la realidad, que después se extiende al control sobre los otros seres humanos. Ellos dicen, en el siglo XI, con la revolución neotécnica, ya no está esa escasez. El mundo ya no es un mundo que nos agrede. Está la posibilidad de que la técnica opera con el mundo y ese mundo ya puede ser visto como un lugar de juego, de esparcimiento. Entonces, toda la segunda técnica tiene unas características no de control, sino una característica lúdica. Entonces, eso es lo que tiene el arte posaurático. Las posibilidades de reactualizar esta relación con la naturaleza a partir de esta técnica, que es una técnica lúdica y no la técnica de la escasez que tiene el hombre primitivo. Lo que dicen estos autores es que lamentablemente seguimos operando con ese miedo, digamos, y esa idea de que el otro es el que me puede sacar el alimento, el otro es el que me puede sacar mis bienes. Entonces, eso es lo que va a ser del capitalismo, que con todos los medios técnicos para aprovechar de la naturaleza o para explotar a la naturaleza, encima, en lugar de ponerlos al servicio de la emancipación, de el tener más tiempo libre, del poder disfrutar de momentos de ocio, se ha puesto al servicio de la acumulación del capital. Entonces, esto es un poco todo el análisis que realiza Echeverría, que es muy, muy interesante. Y para terminar, quería solamente leerles este texto para que vean cómo escribe Echeverría. La próxima, y ya terminamos. Echeverría, en un momento, fue después del ataque a la torre de gemelas, no sé si tienen en mente esa foto que se sacó de una persona que se tiró de las torres, en el momento en que se estaban incendiando, de una de las torres, y justo la foto lo saca boca abajo, con una de las piernas extendidas, la otra flexionada, realmente parece un bailarín. O sea, realmente es de una hermosura terrible ese momento en que fue sacado, y fue un momento de desesperación y de absoluta, digamos, catástrofe final, pero Echeverría está pensando en esa foto, ¿no? Y dice, ¿Cuántos segundos, medio minuto tal vez, tardó en chocar contra el suelo ese hombre que se lanzó al vacío de una de las torres gemelas en llamas en la isla de Manhattan? ¿Tuvo tiempo de poner en suspenso lo que le sucedía, su estar ya casi muerto, de ignorarlo e imaginar por unos instantes algo diferente, viviendo en calidad de vuelo la sensación de su descenso acelerado? Tal vez la historia es la estrategia para vivir, como si fuera tiempo de gestación, lo que es un tiempo de catástrofe. Esto es un poco esta idea de esperar lo malo y sin embargo intentar lo bueno, que es toda la propuesta que no la desarrollé, que es la de Echeverría, ¿no? Del comportamiento barroco, ¿no? Cómo comportarnos a partir de esta catástrofe social, política, material, ni hablar de la pandemia inminente, bueno, él ya murió, así que no puede reflexionar sobre eso, pero cómo actuar como si fuera un momento de gestación aquello que es la catástrofe. Así que, bueno, con esto termino, les agradezco, perdón por el apuro, pero bueno, siempre se nos hacen cortos los tiempos y bueno, quería dar un espacio al intercambio. Gracias. Muchas gracias, Ángeles. ¿Yo dejé de presentar? ¿Ya está? Sí, sí, dejaste de presentar. Quienes estén interesados en hacer alguna consulta o observación a Ángeles, pueden ir anotándose en el chat. Por ahora tenemos el pedido de Andrés, quizá Andrés puede empezar mientras el resto se va animando y va pidiendo la palabra. Gracias, Ángeles. Genial. No, muy, muy interesante. O sea, hay mucho para hablar acá, en particular las mutaciones posteriores de todas estas ideas, el pesimismo filosófico, el aceleracionismo, etc. Pero tenía una consulta más puntual, en una parte vos hablás de Bolívar Echeverría, diciendo que la técnica no es neutra, que esta es también una idea que viene de Frankfurt, bueno, tiene una, es más, tiene una génesis marxista también, de Bolívar Echeverría, pero me intrigó su visión de la conformación no neutral de la técnica. A ver si me puede explicar, o sea, yo lo que entendí, a ver, vamos, retrocedamos un, o sea, un sustantivista diría que, o una versión del sustantivismo es que hay un realismo técnico, por el cual, por ejemplo, yo tengo un tostador, ¿no? Tengo un tostador acá en Argentina, lo llevo a África, y más allá de todo entorno cultural, influencia histórica, etc., etc., el tostador va a funcionar exactamente igual, o sea, que hay principios técnicos que son universales, que de hecho esto es uno de los puntos que agarran los críticos de la técnica de Weimar, la idea de la universalidad de la técnica, Spengler en particular. Entonces la idea es que, claro, si hay una conformación técnica que es inherente, inmanente al objeto técnico, esa, digamos, esa configuración técnica tiende como a reconfigurar la cultura alrededor, ¿no? Como bien saben, muchos de ustedes que son sociólogos de la técnica, o están más en el palo más de los estudios sociales, todo el tema de la reconfiguración de saberes alrededor de una nueva tecnología, ¿no? Vos llevas, no sé, una central nuclear y tenés que no solo llevar el aparato, pero llevar toda una cultura alrededor, ¿no? Bueno, etc. Lo que me intrigó es que Bolívar Echeverría, por lo que entendí, parece entender esta configuración técnica de un modo cultural, o sea, no de un modo realista, ¿no? O sea, no el modo realista que vengo acá explicando, esa idea de que, bueno, hay un funcionamiento universal de la técnica, donde sea siempre va a funcionar igual, porque hay un principio inherente, ¿no?, interno al objeto técnico. Pero Bolívar Echeverría parece acercarse más a otra idea, que es como una, que esa configuración universal es cultural. Y eso me intrigó mucho, quería ver que, si me podés aclarar. Bueno, gracias. Ángeles, ¿querés que escuche todo primero? Sí, tenemos un par de preguntas más, si te parece, podés, no sé, hacerte un machete y damos lugar. No sé si Sandra quiere hacer ella la pregunta, la leo, si no. Sandra Murrielo, que es investigadora del CITEC, pregunta, ¿cómo se aborda, si se aborda, la perspectiva ambiental en la teoría crítica? Hay algunos otros comentarios, si querés después verlos, de Martín y Leticia Geraldi, que está agradecida. Y Martín Calero, si querés hacer su pregunta. Hola, sí, gracias. ¿Sí se me escucha? Perfecto. Gracias, hola. Gracias, Ángeles, me pareció fantástica tu presentación. Yo quería hacerte un concepto sobre cómo miras tú, en tu investigación, sobre todo en torno al papel de la técnica y de la ciencia, del concepto ilustrado de razón, que es un concepto fundamental en el despliegue crítico, primero, de Adorno y Horkheimer. Pienso en esta idea que creo que queda implícita, o más bien, entre implícita y bastante explícita en los textos de Adorno y Horkheimer, sobre todo en la dialéctica de la ilustración y en la crítica de la razón instrumental de Horkheimer. Esta idea de que, finalmente, de algún modo, una buena parte de la teoría crítica que las despliegan puede entenderse como una suerte de crítica radical a la razón hecha desde la propia razón. Y luego pienso en una idea que sugiere Habermas en su teoría de la acción comunicativa, la idea de que, bueno, el problema es que esta crítica a la razón es tan radical que deja así un asidero a la posibilidad de una razón emancipadora. Y, de algún modo, parecería que algo de eso se verifica en el giro posterior que hacen Adorno y Horkheimer, Adorno hacia la estética y Horkheimer hacia la religión y hacia Schopenhauer, que parecería sugerir que, claro, una vez hecha esta crítica tan radical a la razón, las posibilidades de, digamos, de una experiencia alternativa a la experiencia cosificadora. Ya no parecería encontrarse en el terreno de lo racional, sino más bien en esto, no en el arte o en la experiencia religiosa. Y lo mismo respecto del lugar de la... que me parece que es un tema que se ha trabajado poco y algo en tu exposición me hizo pensar en esto. Digamos, del lugar del concepto, de la noción de razón en la obra de Echeverría, que hasta donde yo conozco aparece muy poco en tanto que concepto, pero pienso que, por ejemplo, la noción de discurso podría entenderse, de algún modo, como una forma de racionalidades, pero que tampoco tiene necesariamente un cariz necesariamente positivo o emancipador, como sería un concepto moderno, ilustrado de razón, sino que Echeverría puede hablar, por ejemplo, de discurso capitalista como una forma de racionalidad que, sin embargo, es más bien un dispositivo anti-emancipatorio, digamos. Entonces, ¿cómo miras tú esta noción del... o qué pasa con este concepto moderno de razón en la teoría crítica de los autores que nos has presentado? Eso, Ángeles. Muchas gracias. Bueno, por ahora no tenemos otro pedido. No, igual es un montón ya. Sí, sí, me imagino. Si querés empezar a responder, y bueno, mientras tanto pueden anotarse, si es que hay alguien con ganas, y después hacemos otra ronda, ¿qué les parece? Buenísimo, gracias. Bueno, empiezo con Andrés. Andrés tenés toda la razón, o sea, justamente lo que va a proponer Echeverría es leerlo desde la cultura. Acá tengo su libro, se llama Definición de la Cultura, que fue un... es la recopilación de un curso que dio Apenas Vuelve a México, en la UNAM, y él, acá es donde trata este tema de la reproducción, de los sentidos y de los valores, podríamos decir, que sucede en el acto de producción capitalista. O sea, hay una reprodu... Él dice, producir y consumir objetos es producir y consumir significaciones. Entonces, él lo que hace, se separa de estas, digamos, corrientes más realistas, podríamos decir, no las conozco tampoco, bueno, sabés que no es justamente mi tema más... O sea, yo te digo dónde podés buscarlo mejor en Echeverría, que lo va a explicar mejor que yo. Él se separa de esas posturas como esencialistas, y lo que va a decir es que es en el acto, digamos, de consumo, o sea, de producción y de consumo, donde se ve este acto comunicativo de producción y consumo de significaciones. Un dato interesante es que Echeverría, cuando se va de Ecuador, con... muy joven, 21 años, en realidad se fue a Alemania porque quería estudiar con Heidegger. O sea, él no se va ni a buscarlo a Marx, ni a buscarlo a la Escuela Crítica de Frankfurt. Él se va porque quiere estudiar con Heidegger. Y esto es una de las, digamos, permanencias más fuertes en el marxismo de Echeverría, que su lectura de la cultura, su lectura de la técnica y de la ciencia, viene como con este paraguas de la interpretación o de la hermenéutica. Con lo cual le permite a él, me parece a mí, no sé cómo estará dentro de los debates más específicos de este tema, sortear este como contraposición entre la ciencia y la tecnología neutra, o ya la ciencia y la tecnología con un... con una fuerza valorativa tan determinante. Como todo proceso de comunicación, una cosa es lo que se propone y otra cosa es lo que se entiende, ¿no? Entonces, en esto, por ejemplo, que vos decís del tostador, hay una propuesta, digamos, de significación en este objeto que viene empapado en el objeto, pero claramente después siempre hay un proceso de distanciamiento libre al ser consumido. Entonces, tampoco, si bien la tecnología no es neutra, tampoco es que es determinista. Entonces, en ese sentido me parece que sería interesante indagar un poco en las propuestas de Echeverría, ¿sí? Pero es tal cual lo que ves vos, ¿no? Él le hace el ancla en la cultura, ¿sí? Por eso en realidad tiene sentido en todas las discusiones más contemporáneas que tiene que ver con la materialidad de la cultura, ¿no? Cómo es en la vida cotidiana, en los días de todos los días, en lo que consumimos, lo que decimos, lo que hacemos, qué se configuran los sistemas sociales, ¿no? Que en esto tiene mucho con Ranciere, de la distribución de lo sensible y todo eso. Espero haberte respondido. Con respecto a la perspectiva... Gracias, señor. Con respecto a la perspectiva ambiental, en los primeros, digamos, en los primeros miembros, digamos, de la teoría crítica no está tan fuerte, pero si uno lee la dialéctica de la Ilustración, si bien no está nombrado con el concepto de perspectiva ambiental, ahí está esa gran crítica al espíritu, y de paso voy contestándole a Martín, que sí, la razón occidental es una razón de dominio, de manejo, de uso, o sea, realmente ellos son unos grandes críticos de esta relación con la naturaleza, que es una relación de dominio y de control. En este momento no me acuerdo exactos pasajes donde, digamos, tal vez se vea más lo ambiental, pero después Echeverría habla claramente del ecocidio, o sea, de lo que se está hablando hoy en la teoría crítica es un ecocidio atroz. A mí, y para esto capaz te sirva, como yo estudié en este instituto, que es en México, hubo todo un momento que fueron coloquios sobre el tema del medio ambiente, algunos me parece que están un poco anclados en una visión muy norteamericana, ¿no? La idea de la catástrofe como esto, un ecocidio inminente y real. A mí me parece mucho más interesante la propuesta que alguna vez desarrollamos en la maestría de la lectura que hacen los autores del modelo mundial latinoamericano, ¿no? Como que plantean la catástrofe ambiental, pero no desde una mirada tan como, no sé si llamarla norteamericana, pero por lo menos en ese momento sí era norteamericana, y en este caso cuando yo veía que venía gente de Estados Unidos y con una idea muy, como demasiado radical de lo ambiental, y ahí me decían que la gente que sigue Echeverría no tiene esta postura, ¿no? Tan de crítica radical extrema, ¿no? De lo que sería una conservación extrema o una conservación radical. No sé si te estoy respondiendo, pero creo que es interesante indagar en la postura de Echeverría porque es bastante esta idea de ver la catástrofe, ver el ecocidio, pero sin caer en esas miradas tan norteamericanas que parecería que tampoco hay que hablar de desarrollo, de contexto humano, de medio ambiente, digamos, de medio humano, ¿no? El medio ambiente como un medio humano también. Pero bueno, no sé si para ese lado te sirve lo que te estoy diciendo. Y después, bueno, Martín, gracias por todo eso. Tenés toda la razón, o sea, es así el concepto de razón en los autores de la teoría crítica, y si uno toma la dialéctica de la ilustración hay que ubicar la dialéctica de la ilustración, se publica en el 44. Había razones para ser pesimista. O sea, no había un modo de ser optimista en el 1944 siendo judío alemán. No había modo. Entonces, ellos sí hacen una lectura de la racionalidad occidental como una racionalidad ya embrujada, ¿no? Y ellos ven que hasta el primer poema, que es el poema de La Odisea, de Homero, ya está marcando ese control sobre la naturaleza. Cuando Homero, que esto lo deben conocer, él se ata, se ata y hace atarse para no escuchar el canto de las sirenas, se está autorreprimiendo, se está autocercenando, ¿para qué? Para lograr su fin. Entonces, dice, eso es el hombre del éxito, el hombre, digamos, racional occidental, que reprime y se reprime constantemente y reprime a los otros para lograr su cometido. Esto, por supuesto, también relacionado con las lecturas que hacen estos autores del texto de Freud, el de la cultura, ¿cómo es que se llama? El malestar de la cultura, ¿no? Ahora, todo eso, si bien uno diría no tiene salida dentro del contexto de estos autores, que como bien decís, Adorno se va a la estética, Horkheimer se va a como unas disquisiciones de la justicia muy interesantes, uno lo ve, en los que siguieron está la salida. Entonces, ellos, tal vez por su temple, tal vez por su contexto, no lo hicieron, pero hoy dentro de la teoría crítica está la posibilidad de esperar lo bueno, esperar lo malo e intentar lo bueno. Y Echeverría, en ese sentido, no cae en el pesimismo. Y él, justamente, lo que dice es que me sonó raro cuando dijiste que está en el ámbito del discurso, pero sí es verdad que él dice que lo único que tiene vigencia hoy y salida es el discurso crítico. O sea, mientras haya una autocrítica de la propia racionalidad, va a haber una salida. Por eso está también la idea que está en autores posteriores de ilustrar la ilustración. O sea, la ilustración debe ser ilustrada y puede ser ilustrada. Entonces, hay como en Echeverría siempre un aspecto mucho más optimista. Y además, que viene por otro lado, que tiene que ver con su configuración de los etos. Él, en realidad, la salida, además de ser discursiva, tiene que ver cuando él desarrolla las cuatro respuestas que históricamente se dieron a esta realidad, podríamos decir, de enajenación capitalista. Entonces, él habla del etos barroco, del etos clásico, del etos realista y del etos romántico. Y la salida va a estar en el etos barroco, dentro del capitalismo. Por supuesto, él espera una sociedad no capitalista, pero dentro del capitalismo su salida es más en la elaboración de los etos, de esta idea de que hay una respuesta, hay una posibilidad de libertad y de respuesta ante lo que sucede. Que eso también estaría en relación con lo de la técnica, ¿no? La técnica, si bien no es neutra, hay una posibilidad, un resquicio de libertad en la respuesta de los seres humanos. Hay pregunta en el chat sobre el título del libro de Echeverría. Si puedes compartirlo. Se llama Definición de la cultura. Igual él tiene mucho escrito, yo lo tengo todo en PDF, así que el que quiera me escribe, porque eso está buenísimo. O sea, y hay una página en la UNAM que se llama Bolívar Echeverría.unam.com y está todo ahí. Entonces, esta definición de cultura, yo, bueno, los libros en papel los conseguí en México, pero después tengo todo. Es medio árido, el libro este, porque es bien semiótico. Él se, también aparte de Heidegger, se apropia de la semiótica rusa, con lo cual es así bien dura y árida, pero está buenísimo. Uno ve que lo estudiás y lo parís, está buenísimo. Bueno, yo no veo manos levantadas ni más consultas en el chat. Si no hay más consultas, volvemos a encontrarnos. Además, agradecerle a todos por participar y a Ángeles en particular por compartirnos su trabajo. Ahí están compartiendo algunos links. Ah, buenísimo. Sí, acá estoy leyendo todo. Gracias, gente, por todo. Acá Martín decía los de Odiseo, perfecto también. Bueno, buenísimo. Sí, está todo disponible. Echeverría es lo mejor, es que está todo disponible. No en papel, ¿no? Que es, yo todavía sigo extrañando el papel. Siento la nostalgia de Laura, pero bueno, por lo menos podemos leerlo así. Bueno, si no hay más consultas, nos volvemos a encontrar el 12 de abril a lunes, ¿no? A las 10 de la mañana, como siempre. Ay, justo apareció una consulta. ¿Ves en Heidegger alguna posibilidad? Eso te tiene que contestar, Andrés. Andrés Bacari tiene más ideas. Yo con Heidegger no tengo una relación muy amistosa. Es más, me costó mucho porque tuve que... La pregunta dice... Con la teoría crítica. Ah, con la teoría crítica, pensé que con la ciencia y la tecnología, decías. Ah, tiene la capacidad, casualmente. ¿A qué te referís, Martín? Sí, bueno, o sea, en realidad lo pregunto fundamentalmente en el sentido de la crítica que hace Heidegger a la técnica moderna, obviando, o sea, obviando el hecho de que, claro, Heidegger no menciona el capitalismo, Becheverría, Horkheimer, Adorno, sí lo hacen, Benjamin, pero sí, más allá, de esa especie de ausencia sintomática que es el capitalismo en la crítica que Heidegger explica en la técnica, si es que hay o ven alguna posibilidad de diálogo entre esa crítica y la crítica que hacen Adorno, Horkheimer y Becheverría. Bueno, yo no lo hice, pero, o sea, claramente, o sea, la relación de la teoría crítica con Heidegger también habría que buscarla en Marcuse, o sea, digamos, de casi todos los autores de la teoría crítica, el que más abreva, digamos, en Heidegger, esto para los demás, veo que vos ya lo sabés, digamos, sabés mucho, pero bueno, es Marcuse. Entonces, ahí sí también hay una, donde están los puntos de conexión, acá casi no lo nombré, pero Marcuse es impresionante para pensar la tecnología. En el hombre unidimensional, ahí está todo esto que estuve desarrollando con otros tonos. Entonces, Heidegger, ¿qué pasa? Que, bueno, no sé, Heidegger es como todo un tema. Como yo no le tengo aprecio y encima lo tuve que estudiar obligadamente porque Echeverría me obligó a hacerlo y me tuve que amigar con Heidegger y todo, como que bueno, sí, está todo eso. Ahora, para mí, el tema de la técnica de Heidegger, bueno, está buenísimo lo que dice Andrés, yo creo que Andrés lo ha estudiado más, yo poco. Es una denuncia basada, es lo que le dice Echeverría también, ¿no? Es una denuncia basada en la nostalgia y en un querer volver a la premodernidad. Lo que van a tener estos autores es que no hay un pasado al cual volver, ¿no? No hay una añoranza del pasado. O sea, en todo caso, la emancipación está en el futuro, que es lo que me parece, capaz estoy traicionando a Heidegger, pero me parece que es lo que podría llegar a vislumbrarse en esa crítica de la técnica que hace Heidegger. Más un intento de volver a una pretécnica que la posibilidad de una emancipación post-técnica, ¿no? Pero bueno, tal vez no es así, ¿eh? Acepto que alguien que conozca más a Heidegger conteste. No hay un elemento de eso, es verdad, sí, o sea, si agarrás el eje político más reaccionario en el ensayo de 1954, que es el de la pregunta por la técnica de Heidegger, ¿no? Que es el punto de referencia principal para su filosofía de la técnica. Hay una anterior que en serie tiempo, que es el análisis de la herramienta, que eso va por otro lado, ¿no? Pero sí, eso es lo que vos dijiste ahí, me parece que le dan el clavo, o sea, la escuela crítica es mucho más, digamos, mirada para el futuro, es mucho más constructiva en ese sentido, digamos, ¿no? Mientras que Heidegger tiene una cierta, o sea, busca una salida de la técnica moderna por medio de una referencia a la artesanía tradicional, a la política, ¿no? Pero bueno, mirá eso, eso, y después, bueno, hay otras, yo creo que por ahí hay otros puntos más de convergencia también, o sea, todo lo hermenéutico, etcétera, por ahí hay, habrá puntos de convergencia y de desacuerdo. Bueno, gracias gente por escuchar, bueno, gracias de nuevo a Luciano, Ana y, bueno, Gastón también estaba con esto y Manuela, así que bueno, me alegro haber compartido un poco de lo que hago. Gracias, gracias a vos, Ángeles. Les recuerdo a quienes necesiten un certificado de participación o atención a los seminarios que envíen la solicitud al mail a Citec de arroba o nrn eduart con nombre completo y DNI o pasaporte según como quieran que figure. y les dije que nos encontramos dentro de 15 días entonces el lunes 12 de abril a las 11 de la mañana parece que dije a las 10 pero es a las 11 ya lo saben el seminario va a estar a cargo de Gastón Montesino que es integrante del Citecde y nos va a hablar de financiamiento del BID en Argentina y los préstamos para ciencia, tecnología e innovación. Así que si no hay más comentarios nos vemos el 12 de abril Gracias hasta luego Adiós Salud Gracias